Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Un amor no se olvida fácilmente, no puedo de mi mente separarte. Te amaré, vida mía eternamente. He de ser un esclavo para adorarte. En pensar solamente en olvidarte. Me dan ganas de llorar y de besarte. Si pasas por el mundo sola y triste, acuérdate de mí por un momento. Gracias por ver el video. Tony de la Rosa, mejor conocido como el Conde del Acordeón, fue una acordeonista que impulsó la música de conjunto. Este señor contribuyó enormemente a la revolución instrumental de la música tejana y tiene sus orígenes en el estilo centroeuropeo de las polcas, redobas, valses y chotís. Fue además el creador del Tacuachito Style, un baile que aún es muy popular. Nacido en Sarita, Texas, el 31 de octubre de 1931, en una familia de jornaleros, a los 6 años Tony tocaba la armónica y a los 14 se unió a una banda de boleros en la que tocaba el acordeón. Cuatro años después, Tony grabó su primer disco y de este dos grandes éxitos como lo fue Sarita y Tres Ríos, dos polcas muy exitosas. Entre más de 75 discos grabados en sus 50 años de trayectoria, el Conde compuso algunas canciones que fueron muy populares en la música de conjunto como lo fue a Totonilco, Rosa Ana, El Circo, Paloma Negra, Así Se Baila en Texas, Los Frijoles Bailan, Es Mi Derecho o El Sube y Baja. En 1982 ingresó en el Tejano Conjunto y en 1998 le fue concedido uno de los mayores honores que se les da a los artistas texanos. En 2001 sacó su último disco llamado Mi Último Beso. Había intentado retirarse en varias ocasiones ya que tenía varios años con problemas en su corazón, pero el gran Tony decía que su pasión por la música siempre podía más. Tony de la Rosa, el llamado Conde del Acordeón, ha sido uno de los más grandes pioneros de la música texana y la influencia y admiración por él ha sido el motor para muchísimos nuevos talentos. Un poco de historia de la trayectoria musical de uno de los más grandes ídolos de muchos de nosotros que somos amantes y seguidores de la música texana. Síguenos en nuestra página de Facebook en Super Tejano Radio y también estamos en Twitter y en Instagram por ahí para que nos busques y te enteres de todas las promociones, transmisiones y todas las actividades que siempre estamos realizando día con día, porque solo aquí en Super Tejano Radio siempre estamos innovando la música texana. Y yo me despido de todos ustedes, su amiga DJ Tejanita. Hasta el próximo video. Bye, bye. No olvides que en el mundo existe un hombre que te ama y que te adora eternamente. Perdóname, mujer, mi ruego es un desdío. Perdóname, mujer.